Con o sin reloj? Con Levanten el cuello tu sabes colgando el diamante en los daimon Y que? No entiendo esta pinche situación Aquí me tiene como un bug pensando en ti y tu ni siquiera me das quebrada Y no entiendo como puedo salir de toda la madrugada sin dormir Por tu pinche actitud tan culería bien dijo mi jefa que no todo lo logré Es que yo no entiendo nada Cuando dices que me quieres cuando dices que me amas de la noche a la mañana no sientes nada Amor tan solo dime que paso como ya no somos juntos lo que éramos antes Y yo no entiendo la situación si me tiene rogandolo Si ya tu amiga a mi me conto que estas con el wey que decías que no Y yo no entiendo nada Y yo no entiendo la situación si me tiene rogandolo Si ya tu amiga a mi me conto que estas con el wey que decías que no Ya me pensé en ella si destapo otra botella con las flores con las cartas y también con las estrellas Me recuerdan cuando quería quererla a mi manera pero no siempre se tiene todo lo que uno espera Y me tiene aquí jugando light toy me estoy rompiendo la voz contándole a mi homie como todo esto se acabo Te busco en mi habitación ya no te busco en mi habitación ya no queda aún tuyo Estoy leyendo toda la carta que algún día me escribió En verdad me desespera te estoy esperando afuera recorriendo todas las calles que algún día nos va a pasar En verdad me duele ver como lo prefiere a el y yo estoy aquí solito mientras tu duermes con el Mi amor como fue como todo esto se acabo y ahora es al revés mi llama de la salud sol Rogandolo, rogandolo y tu ni siquiera me das quebrada Me va a quedar a las pulpas Esto lo que estoy grabando